La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cada vez se iba empeorando la situación hasta llegar el momento en que pudo encontrarse con el verdadero médico. Tocando el borde del manto de Jesús por detrás, fue sanada completamente y salvada por su fe. Estaba en medio de la multitud, de modo muy discreto y escondido. Muchas veces también salimos en busca de soluciones rápidas e inadecuadas para nuestros problemas. Gastamos dinero con cosas que nos apartan de Dios. Nos encantamos con las falsas apariencias de otros caminos espirituales. Solo en Jesucristo encontramos la verdad y solo en Él somos libres de cualquier exclusión. Basta tener fe e interés de salir al encuentro del Señor. Vergüenza tenemos que tener cuando pecamos y no cuando buscamos a Dios. Que Dios os bendiga. Os esperamos la semana que viene con un nuevo personaje, la mujer Serofenicia. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y alabado.